¿Qué tal amigos de Red Boss? Los saluda su amigo de siempre, Freddy Oyuela. Bueno, es un gusto para mí contarles algo muy especial y muy importante. Aparte de ser experto en trade marketing y en diseño industrial, también soy muy amante de las mascotas y de los perros específicamente. Y por eso, en colaboración con Proyecto Esperanza, vamos a tener una transmisión especial este sábado, 7 de agosto, a las 3 de la tarde, hora El Salvador, 4 de la tarde, hora Suramérica. Vamos a hablar sobre los nuevos hijos. ¿Qué son los nuevos hijos? Resulta que estadísticamente ha crecido más la categoría de los canes y de las mascotas. Si ustedes se han dado cuenta en los supermercados, en las farmacias, en las veterinarias, en el mercado mayorista, en el mercado libreado, en los mercaditos, pues ha venido creciendo mucho el tema de adoptar animales y de tenerlos con una labor social y también pues una labor comercial y tener ese gran nicho de mercado. Más o menos un 58% de la gente que está entre los 35 y los 45 años decide no tener hijos y decide tener un perrito o un gato. Y es por eso que lo llamamos los nuevos hijos. Entonces, vamos a hablar sobre este tema, sobre los nuevos hijos, sobre esas labores sociales que hace Proyecto Esperanza con la licenciada Marcela, sobre lo importante que es adoptar, lo importante que es rescatar, porque créanme que va a estar muy hermoso el programa. Vamos a tener un buen invitado y vamos a tener un tema para todos aquellos amantes de los perros y los amantes del retail. Así que los esperamos este sábado, perdón, este sábado 7 de agosto a las 3 de la tarde. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. ¿Cierto, mofanda? Así que los esperamos. Chao. Chao.